Bueno, y sobre el tema de la, pues, retiro este rabioso que hay en la Ciudad de México para destruir, quitar, destruir la propaganda electoral de los partidos en la Ciudad de México, específicamente la que tiene que ver o con Santiago Otahuada o con Clara Brugada, ¿no? Porque, bueno, pues ya estamos viendo imágenes temprano que nos permitió transmitir Liliana Sosa, nuestra compañera periodista, de cómo ahí en Miramontes veíamos que quitaban publicidad de, o propaganda de Santiago Otahuada, pues rápidamente el equipo de Clara Brugada nos van a decir, mira, nada más a nosotros también nos va a re mal. No, pues es que ese es el problema. El problema es que no se sabe, no tienen, tienen un asunto de falta de civilidad, de respeto a las leyes electorales. Erika Estrada es consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, presidenta, precisamente, de la Comisión de Quejas del Instituto. Consejera, buenos días. Buen día, Erika. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Un placer saludarles. Pues creo que manifiesto el problema, consejera. Ahora está pidiendo, incluso, de hecho, piden un pacto de civilidad PRI, PAN, PRD, Santiago Otahuada, pero mientras eso sucede, pues ahí está el tiradero en la destrucción de la propaganda por parte de los dos equipos de los candidatos. Así es. Recordemos que empezaron las campañas también en Ciudad de México el pasado primero de marzo, solamente por lo que hace a la jefatura de gobierno. Son las únicas tres personas que podemos ver en este momento en las calles, y pues lo que vivimos la ciudadanía es que del minuto uno ya teníamos propaganda colocada por todos lados. Generalmente estos famosos pendones o las mantas que estamos viendo colgadas en los puentes, o lo que están colocando en las bardas. Nosotros como instituto tenemos competencia para conocer este tipo de conductas, pero déjenme contarles que al día de hoy, día 14 de marzo, solamente nos ha llegado formalmente una denuncia. Ha sido solamente una, y lo digo, miren, con esa claridad, porque me parece que no hay que dejar las cosas en el discurso político. Si no, se nos van a ir los 90 días de campaña en esta guerra de acusaciones entre las fuerzas políticas, y pues desafortunadamente no vamos a encontrar un discurso. ¿Una sola denuncia, Erika? Una sola denuncia. ¿Quién la presentó? Mira, nos llovieron, y permítanme la expresión, la semana pasada nos llovieron casi 180 denuncias en muy poco tiempo. En cuatro días cayeron muchísimas relacionadas con propaganda, pero solamente una del partido político Morena tiene que ver con este retiro de propaganda que consideran ilegal. Retiro de instrucción. Exacto. Y aquí hay que ser bien claros con la ciudadanía, mira, porque puede haber mucha confusión. La legislación de Ciudad de México sí permite la colocación de ese tipo de propaganda. La legislación federal no. No. Hay desafortunadamente una falta de sincronía entre las dos legislaciones, pero por lo que nos toca en Ciudad de México sí se puede. Se puede colocar propaganda inmobiliario y equipamiento urbano. Y de esa libertad, digamos, que otorga la legislación es que los partidos políticos están saliendo a tapizarnos las calles. Por eso es importante... Sí, es un horror, ¿eh? Exacto. Un horror. Es importante decirse a la ciudadanía, miren, pues ahí están las disposiciones legales. Pero miren, no todo está perdido. ¿Qué se puede hacer? Uno, sí se pueden presentar denuncias ante nosotros, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, sin que sea muy gravoso para la ciudadanía ni muy cansado. La pueden enviar por correo al correo del instituto, que es oficialiadepartes.ism.mx, adjuntar un video. Y sobre todo, mira, a nosotros nos ayuda mucho que la ciudadanía nos diga en dónde vieron esa propaganda, dónde observaron esa conducta. Si me dicen el eje 5 va a ser un poco complicado, como verán Ciro y Manuel, pero si me dicen, sabes que Ericka fue en la esquina de Vertis con Torres Adalid, ahí sí tengo más oportunidad. Entonces, el llamado es a esa ciudadanía que se apropien. Denuncien, denuncien. No solo se quejen, denuncien. Completamente apropiados del proceso. Porque ustedes no pueden seguir esto de oficio. Por ejemplo, este video que nos dio una periodista muy reconocida, Liliana Sosa, de Milenio, nos precisó, dijo, era Canal de Miramontes. Y tesontle, creo, ¿no? Y tesontle. Y tesontle. Y las bombas. Y las bombas. Y las bombas. Esto fue ayer a las... de Olaora, incluso. ¿Eso ustedes lo pueden seguir de oficio o tienen que esperar a que venga una acusación? Sí podemos hacerlo de oficio, sin embargo, hay que ser muy cuidadosos también como autoridades, Silvio y Manuel, porque no se trata de que el árbitro se vuelva el protagonista de la historia. ¿Y por qué lo digo? Porque hay que ser cuidadosos de no caer en la tentación de estar solamente vigilando alguna de las fuerzas políticas. En este caso que me mencionan, me parece que sí hay elementos, porque tenemos estas famosas circunstancias de modo de tiempo y lugar, y nosotros podríamos integrar una investigación oficiosa. Sin embargo, por eso es muy, muy, muy importante decirle a la ciudadanía, si ya tienes la evidencia, házmela llegar, por favor, un correíto electrónico me ayuda muchísimo, porque así puedo integrar expedientes, pero además ser muy, muy claros. Esto puede ameritar sanciones importantes como multas, incluso cancelación de registros de candidaturas, cuando se esté comprobando que hay detrás toda una maquinaria para favorecer o no alguna fuerza política, o incluso en algún momento podría haber alguna denuncia de carácter penal. Bueno, pues muchas gracias, gracias, consejera. A ustedes, que tengan muy buen día. Erick Estrada, gracias, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y además es la presidenta de la Comisión de Quejas. Correcto, de la Comisión Permanente, pues ahí del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y bueno, y pues mientras, pues lo lógico, ¿no? Porque además, hasta yo no entiendo, no entiendo verdaderamente cuál es el negocio, porque tú bajas la publicidad de Santiago Taboada y aparece la de la señora Brugada. No entiendo entonces cuál sería el juego de estar intentando señalar a un equipo o al otro, ¿no? Lo que sí señalaría, pues evidentemente es un descontrol total, abusivo, independientemente, ya olvídate de la civilidad, lo riesgoso que se vuelve, porque no lo hacen ellos, sino tienen equipos, pues equipos de ciudadanos que se dedican a esto. A eso se enfrentó Liliana Sosa hace rato, estaba grabando, y le intenta quitar el celular, manotea, no pasa a mayores, ¿no? Ella reclama, queda grabado, y además lo expone. Pero pues es que puedes pasar de eso, normalmente, en esta ciudad, a los golpes, sin ningún problema, a una agresión. Porque ni modo que te digan, ay, seamos civiles, ¿no? Las estoy quitando porque me mandaron a cero. Es mi trabajo, me pagan por destruirla, ¿no? Y luego vendrá otro. A eso me dedico. A eso me dedico, sino que hago yo... Oficio destructor de propaganda. Destructor de propaganda, pues nada más que dicen que muchos sinismos... Hay algunos que nada más trabajan cada tres años, cada que haya elecciones, y con la lana que juntan, Entonces viven dos años. Yo no sé cuánta lana juntan. ¿A qué se dedica tu papá? Destruye publicidad y propaganda política. ¿Y le va bien? ¿En las noches? Uy, en las noches, porque de día descansa. ¿No? Porque de día descansa. No entiendo esa lógica, no entiendo ese negocio. De verdad, no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, pues estamos en esas. Ya ni hablamos entonces del pacto de civilidad política. ¡Gracias! ¡Gracias!